muchas gracias wendy ya ya ello y ya veíamos prácticamente lo que se va a dar en esta micro sesión o micro elección vamos a tratar de ir despacio en este momento igual es es un montón de material pero queda a consultas después en donde ustedes pueden ir o karina puede ir aclarando ya que hoy va a ser como bien personalizado la micro lección entonces vamos a empezar de una vez les voy a mostrar la pantalla ya donde está una pequeña presentación con ejemplos ejemplos directos son claros de cómo referenciar materiales la pueden ver sólo me indican si sí la ven hola 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 sí 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 ven la pantalla si se ve entonces son ejemplos de referencias de materiales virtuales valga la pena aclarar que hemos utilizado en este caso el formato apa de la séptima edición ya que es la última es la que salió a finales del año pasado y es la más actualizada que está tiene unos pequeños cambios con relación a la de sexta edición quizá no sean muchos pero ahí van a notar algunas diferencias entre lo que era apa sexta edición y lo que ahora se está utilizando en la nueva versión entonces acá vamos a poner directo algunos ejemplos de cómo referenciar un vídeo por ejemplo entonces vemos primero los elementos que lleva una referencia de vídeo va el autor o la persona o grupo que subió el vídeo ya sea a cualquier plataforma dígase youtube en el caso del ejemplo o cualquier otra plataforma puede ser sacada y puede ser otro lugar donde ustedes hayan puesto el vídeo entonces a esa persona que lo subió en la que se determina como el autor a la fecha de publicación en este caso en el caso de ser vídeo y otros elementos virtuales se utiliza el año el día y el mes allá abajo está el ejemplo el título del vídeo en esta en esta presentación no me agarraban las letras cursivas pero siempre el título debe ir con letras cursivas por eso ahí dice la la especificación luego va entre corchetes el tipo de material y el sitio donde fue tomado el vídeo en este caso de youtube y la url entonces ahí está el ejemplo de un vídeo que está en las redes sociales por cierto es de un vídeo de clase para segundo grado en este caso lo mandaron para para mi hija y utilice ese ejemplo entonces pone el nombre de la maestra que lo subió el día en que lo subió que fue el 2 de abril de 2020 pero tiene que ir en esa forma el año el día y del mes el título del vídeo que es clase de lenguaje las instrucciones para manualidades el vídeo y de dónde fue tomado youtube y la url como ya les mencionaba entonces uno de los cambios que podemos ver en estas nuevas versiones que ya no aparece recuperado de sino que de una vez se pone la url luego tenemos un material de clase como van a referenciar los los estudiantes un material que ustedes les proporciona entonces primero va el apellido del autor el año de divulgación de la clase el tema de la clase de ese día o de la que se va a utilizar y siempre entre corchetes se va a poner el tipo de material en este caso es material del aula luego va a un punto y se pone el nombre de la materia nombre de la materia que se está impartiendo la el nombre de la universidad y la ciudad o país de donde se está dando esta esta clase como referenciar también una ponencia bueno en el caso de la ponencia a pensando que son más de uno presentador se pone igual los apellidos casi todas las referencias llevan como la misma estructura solo que algunas llevan a unos elementos más unos menos pero prácticamente llevan la misma estructura se va el apellido del presentador el año y la o sea la fecha de la misma manera puede ser que sean dos días más de un día más de un mes entonces se dan el rango perdón por aquí están haciendo preguntas carina tiene una pregunta y también ada carina dice en esto puede ser una presentación material de clases una ppt pero luego vamos a ver las ppt en este caso sólo estamos hablando del material de clase que se usa a físicamente o sea o lo que da la 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 lo que puede proporcionar el docente una ppt va más adelante como referenciar una ppt y nada cuál es su duda hola hola estaba sin micrófono mi duda es que cuando este estamos haciendo esta referencia es material totalmente inédito verdad que no tiene registro ni tiene arbitraje digamos sino que yo yo preparo una clase o carina prepara una clase la da y la sube cuando carina la sube o yo la subo debería de ir ahí la indicación de para citar esta clase ese es una de las recomendaciones que traíamos al final que lo ideal es que ustedes en cada material que suban pongan la manera en que el estudiante debe citar el material aunque sea inédito aunque sea inédito porque la autoría es suya usted tiene que recibir el crédito por ese material que ha subido y no necesariamente tiene que ser algo publicado un libro un artículo no necesariamente en el caso de la de las clases por ejemplo el material de clase es algo que dan en el momento no necesariamente va a ser algo que ya ha sido publicado entonces y como por perdón pero como la institución es una instancia este jurídicamente hablando verdad yo puedo utilizar el nombre de la universidad y decir que me citen con el nombre de la universidad y no hay problema en vez de su nombre no no porque dice nombre de la materia o curso y tiene que ir porque es donde se está impartiendo la clase la universidad no me va a hacer una demanda por usar su nombre luego ahí no está dándole créditos a la universidad sino que está poniendo sólo como el lugar es como poner el país como poner un colegio por ejemplo u otra universidad o sea no es ninguna no es ninguna responsabilidad para la universidad al final la responsabilidad cae sobre el autor vaya en este caso mirna la recomendación de ustedes es que nosotros hagamos la cita y la pongamos al final o al principio y digamos para citar este material hacerlo de esta manera sería así correcto eso sería como una de las recomendaciones que traíamos al final que cada uno de los presentes ponga la manera en que debe ser citado el material que están proporcionando para que el estudiante no nos caigan que cómo lo voy a hacer lo cito no lo cito que hago con este material que a veces entran las dudas ok gracias bueno alguna otra pregunta jenny ahí en el chat que yo no tengo que no no estás solo estas estaban abajo entonces ya veíamos bueno si hay otras perdón dice esto lleva a relación luego con repositorio esto lleva a relación luego con repositorio nos quieren subir el material al repositorio pues no sé esa es la pregunta que hace ticarina y la duda es y con esto que estamos ubicando también como produciendo dentro del marco de los cursos de la universidad eso podría luego vincularse con lo que estamos generando y si en otro momento se piensa por ejemplo en textos o cuadernos de clase en este caso son materiales cursos y podría trabajar después en ese sentido como sería subirse al repositorio si si hay algún hay un espacio dentro del repositorio que son materiales de clases pero eso si ya tendrían que abocarse a catalogación si no me equivoco que es quienes ingresan el material y ven la calidad del de lo que se está subiendo los requisitos ya sería una recuerdo que hubo una experiencia de alguien que había dado una videoconferencia o una conferencia el asunto es que dentro de la presentación de este docente había utilizado un recurso que estaba en línea cuando se subió me parece que lo banearon de youtube es decir que hay que tener varios cuidados y el informe un poco mejor en otro momento porque si se piden ciertos requerimientos porque si no no se puede si no se tienen todos los permisos de los de los recursos que usted utiliza dentro de ese recurso de clase cuaderno de cátedra y hay problemas en el caso de cuando son vídeos a la hora de que se puedan colgar en el repositorio si se refiere a los materiales hechos propiamente por usted no creería que haya ningún problema pero sería de evaluar cada uno de los casos que se presentan para subirlos al repositorio ya se solventó como se crean que las querían acabar bien entonces continuamos con lo de la ponencia y ya deseamos va el nombre de la ponencia que se está impartiendo en ese momento y entre paréntesis el tipo de ponencia en este caso que es lo que se está dando luego va el nombre de la conferencia en general el país la ciudad y el país donde se está dando y la url en caso de que sea una conferencia que se está utilizando o viendo desde la desde internet luego vemos algo que se ha hecho como bien bien recurrente se utiliza mucho en estos casos que estamos desde casa que es el podcast entonces en ese momento nosotros vamos a utilizar los elementos que nos dice el apellido del autor la fecha de publicación y podemos hacer como una una aclaración entre paréntesis si es el quien lo está presentando o si solamente es el autor porque a veces el autor es otra persona contra diferente a la que está diciéndolo en ese momento pero en el caso de los podcasts que son de clase que ustedes han preparado no necesita ponerse la aclaración simplemente se pone el apellido la inicial luego la fecha de publicación del podcast o cuando se envió ese podcast el título en este en el caso del ejemplo es un episodio de podcast pero también puede ser únicamente podcast y aquí podemos ver otra diferencia con la sexta edición porque antes se ponía audio de podcast ahora únicamente se usa así es un único podcast sólo se pone eso pero si son varios episodios se pone el episodio del podcast el título del podcast en general y el lugar donde fue publicado y la url igual luego una página web como referenciamos la página web bueno va el autor que en este caso de una página web es quien escribe el artículo la información que contiene la fecha de publicación aquí puse dos ejemplos porque puede ser que algunas páginas no pongan fecha de publicación entonces en este caso entre paréntesis se pone sin fecha o sea sf luego sigue el título de el artículo o de la información o del contenido que siempre va en cursivas el nombre de la página web y la url de la dirección en el caso que les mencionaba que no tiene una fecha de publicación después del nombre de la página se pone consultado él y la fecha en que fue consultado y luego la url normal estos son los que les mencionaba algunas recomendaciones que nosotros damos y la primera es la que ya les decía agregar en cada material virtual la forma de citar cada documento que ustedes compartan con sus estudiantes lo ideal sería que pongan ya sea abajo o arriba la manera en que debe ser citado ese documento sugerir a los estudiantes que siempre hagan las citas y referencias en sus trabajos porque de esa manera ustedes saben que evitamos caer en la forma en que debemos citar y referenciar los los trabajos académicos sugerir manuales de acceso abierto para citación y referencia de otras fuentes ya está bueno hay un resumen del manual APA séptima edición que está muy bueno que es uno de los que hemos utilizado para poder realizar esta presentación y está disponible en acceso abierto también hay apoyos disponibles dentro de la biblioteca son los vídeo tutoriales para usar red word para otras herramientas que la biblioteca ofrece y adicional aunque está actualizándose constantemente la manera de obtener mayor información de la biblioteca es a través de facebook en este tiempo se está haciendo muy seguido la actualización de los servicios recursos y herramientas que la biblioteca proporciona estos son los recursos que hemos utilizado en esta presentación y no sé ya si queda el espacio para dudas y preguntas